Un plan integral para conseguir que los neoyorquinos tengan viviendas seguras, asequibles y de alta calidad, elaborado con la ayuda de personas sin hogar o que han experimentado la falta de un techo, proyecta acelerar la creación de viviendas de apoyo, transformar la forma en que se prestan los servicios en un nicho y poner fin a las prácticas que obstaculizan que las familias obtengan una vivienda. También Nueva York sigue en su afán por mejorar las vías para asegurar la seguridad de adultos mayores a la hora de caminar por las diferentes calles. El comisionado de transporte y Danis Rodríguez, además de iniciar los trabajos de nuevos carriles para bicicletas y vías para peatones, dio a conocer otras medidas a tomar para seguir protegiendo a los envejecientes. Ante esa realidad, nosotros venimos aquí a anunciar que ante los oficiales electos, nosotros hoy venimos también a reconocer que tenemos que trabajar con el plan del alcalde de Mayo Eric Arden, que es invertir para enfrentar la violencia de tráfico, que es igual que violencia de revólver. Y es por eso que nosotros venimos a anunciar que alrededor de los senior centers vamos a darle más tiempo a los semáforos para que las personas mayores crucen, vamos a poner más policía acostado en las intersecciones, vamos a diseñar las calles para que las personas mayores estén más seguras. Vanessa Vázquez, América al Día.